Entonces, a continuación vamos a hacer la corrección de los dos últimos puntos del parcial de estadística. El presente video tiene nuestro consecuimiento para que el profesor Dros Valencia lo pueda utilizar con fines académicos. Entonces empecemos. El tercer punto nos dice que debemos detectar valores atípicos en una muestra farmacéutica para el tratamiento de enfermedades cardíacas. Entonces, tenemos 10 tabletas de un look de farmacéutico donde la etiqueta nos dice que cada tableta debe contener 5 miligramos de bisoprolol como principio activo. El objetivo es identificar si hay algún valor atípico en la muestra, calcular el error relativo, el error absoluto y su coeficiente de variación. Y posiblemente presentar todas las ecuaciones que hemos utilizado en esta prueba de estadística. Pues bien, para detectar los valores atípicos se utilizó una prueba intercuartil. Que ya específicamente aquí la tenemos realizada. Se calcula el promedio, la adviación estándar, los dos intercuartiles y el IQR. A partir de esto, pues obtenemos el límite inferior y superior. Y ya con estos datos, pues podemos hacer una gráfica subrayando todo el contenido de estas columnas. Vamos a insertar y le damos en un gráfico de este tipo. Listo, entonces como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos el límite superior, el límite inferior, la media y tenemos todos los puntos, todos los puntos que son las medidas de cada tableta. Entonces se puede observar que ninguno, ninguna de las medidas está por encima del límite superior ni por debajo del límite superior. Por ende, entonces no se descarta ningún valor, no hay ningún valor atípico. Entonces por eso ninguno se descartaría. Teniendo en cuenta esto, entonces valores atípicos podemos colocar ninguno. No se descarta ningún dato. No, calculamos el promedio. ¿Cuál? Promedio. Seleccionamos toda la matriz. Nos dio 5.0. Ahora calculamos la desviación estándar. Elegimos la desviación estándar. Y calculamos, elegimos toda la matriz. Nos da una desviación estándar de 0.1. Entonces el promedio queda así como nos dio 5.0. Como no hay ningún valor atípico, pues no debemos de recalcular nuevamente el promedio, sino que se deja el que hemos ya hecho al inicio. Y para el error absoluto, pues utilizamos la fórmula que tenemos aquí. El error absoluto que es igual al promedio que sería el valor experimental. El valor que hemos calculado menos el valor aceptado, que es el que nos están dando en el denunciado, que también es de hecho 5.000 gramos. Entonces esto nos daría el error absoluto que sería igual al promedio menos 5, que es el valor aceptado. Pues le va a dar un error absoluto, obviamente el 0. Lo mismo va a suceder con el error relativo, acá tenemos la ecuación. Es básicamente el error absoluto, el error absoluto dividido, el valor aceptado. Entonces ponemos en la casilla de error absoluto y la dividimos sobre 5. Entonces vemos que no hay error absoluto, no hay error relativo. Para el coeficiente de variación, pues si lo que utilizamos es la desviación estándar, lo multiplicamos por 100 y dividimos sobre el promedio. Eso nos da 2.06. Este coeficiente de variación nos dice qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto al valor promedio. Pues vemos que es un valor medianamente bajo. Y esta sería ya la última medida que nos está solicitando el ejercicio. Acabamos pues podemos ver las fórmulas que se utilizaron, la desviación estándar, para el promedio, el error relativo y el error absoluto. Muchas gracias. Para el punto 4, una empresa farmacéutica nos está pidiendo que calculemos la remediación en la concentración de contaminantes emergentes en algas. Inicialmente lo que hacemos es calcular una diferencia. Este procedimiento es bastante sencillo. Lo que hacemos es tomar la concentración antes y la rezamos con la concentración después. Luego desplegamos la barrita y podemos obtener todas las concentraciones. Además de eso, lo que se calculó también fue el promedio de estas diferencias. Ese valor de las diferencias promedio es bastante importante para nosotros porque el enunciado nos pide calcular cuánto vale el remediado. Ese valor de las diferencias promedios es el equivalente al valor remediado. Además de eso, calculamos la desviación de aquellas diferencias. Para calcular esta desviación fue bastante sencillo. Se utilizó la ecuación que estoy señalando. Esta ecuación nos dice que es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor menos el promedio. Eso elevado al cuadrado sobre los grados de libertad que también fueron calculados anteriormente y estaban aquí. Además de eso, utilizamos unos grados de confianza de 95%. Por lo tanto, nuestro alfa es de 0,05%. Luego de esto, calculamos nuestro t calculado. Este es equivalente a la ecuación que tenemos aquí, en donde podemos simplificarlo como el promedio de las diferencias multiplicado por la raíz del número total de datos sobre la desviación de la diferencia. Ese valor es equivalente al que obtenemos aquí. Posterior a eso, calculamos nuestro t crítico. Este lo calculamos por medio de la fórmula ya preestablecida en Excel, que es igual a invertido punto t. Este tiene en cuenta el parámetro de 1 menos el alfa, que serían 1 menos 0,05. Y luego le colocamos un punto y coma y colocamos los grados de libertad. Ese valor es equivalente al valor seleccionado aquí. A este punto, es importante aclarar que inicialmente planteamos una hipótesis nula que dice que no hay diferencias en la remediación. Mientras que la hipótesis alterna dice que hay diferencias en la remediación. Dado que el t calculado es mayor que el t crítico, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, podemos asegurar que sí existe una diferencia en la remediación. Para finalizar, quiero aclarar que es importante mencionar esta ecuación que estoy señalando aquí. Esta ecuación se refiere al coeficiente de variación. Fue utilizada en el punto anterior, o sea, el punto 3, que fue explicado por mi compañero. Y en ella se refiere a qué tan dispersos están los datos de la media. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.